Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a mi programa El Mariachi de la Cocina Internacional. Hoy prepararemos pasta al carbonara, un exquisito plato. Pasta al carbonara, un polémico plato ya que tiene muchas maneras de prepararlo. Veremos de qué se trata e iremos a la tienda a comprar los ingredientes. Bueno, perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, manito, hola, manito. La mía disculpa, lo que pasa es que están escuchando un tema que está pegadísimo. Verbo Flow en la casa, hermano, que está pegadísimo. Y esa canción que da, ¿eso de qué? ¿Quién canta eso? A Pizze la canta Verbo Flow. Ah, bueno. Eso no hay nada más de reír, pero todo bien, todo bien. Pero nada más dice eso, nada más hay que, nada más dice dos palabras, ¿qué? Vamos, búscala, búscala. Ah, bueno, todo bien. Después me lo muestras y ahí vean que tocas una pasta y de rapidez. ¿Cómo? Me sirven algunas cosas. Tocas una pasta y de rapidez. Ya, 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 ya. Me sirve la pasta. Un poco de pasta. ¿Qué pasta tienes? Pasta. ¿O tienes espagueti? No, espagueti no, hombre. Bueno, dame corta entonces si tienes. Yo creo que tengo una pasta ahí. Bueno, dame la, dame a la mesa. ¿Todo así, Kike? Bien, vale. Está bien, está bien. Pasta rellena. Ya, está bien. Tú vas a hacer una pasta ahí por la familia que viene a visitar. Ya, ya, ya. No se vea ni qué. Sí, guau. ¿Qué más me sale, hermanito? Dame unos tres huevos ahí. Tres huevos y... ¡Ojo, David! La caja tiene tres huevos. Tiene tres huevos, nada más. Bueno, no se vea. Ah, la primera caja está con eso, ¿eh? No, todo bien, ya. Tiene tres huevos. Muy bien, bien. Me llevo la cajita. Bueno, dame el aceite. Con aceite, ¿cuál es el tipo aceite? De oliva, de oliva, de oliva. Ah, de oliva. Sí, de oliva. Bueno, así que queda firme la pasta. Bueno, te tengo el sirio. Sirio 1857. Bueno, estos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer la carbonara. Al fin, encontré la pasta. Espagueti. ¿Qué se debería hacer eso? Pasta la carbonara, tenemos que usar espagueti. Pero si en la tienda solo tenían pasta corta, no es un problema. De eso se trata la cocina, de improvisar. Por ejemplo, la carbonara se hace con espagueti. Esto es pancheta. Normalmente se usa la guancha. La guancha es prácticamente parte del cuello y de los cachetes del cerdo. Aquí esto es parte de la barriga. Usaremos la pimienta. La pimienta que le da un sabor particular a la carbonara. A veces piensan los huevos, ¿no? A veces sentimos un saborcito particular y hay que saber identificar los ingredientes. Huevos, para una porción, una persona, esto va a gusto, uno o dos. Yo normalmente uso la crema de leche porque me gusta, queda más cremosa. Esto es opcional, a mí me gusta de esta manera. Usaremos el queso parmesano. Y no hablemos tanto y manos a la obra. Una vez que hierve el agua, procedemos con la pasta. Procedemos con la pancheta. Un poco de pimienta. Dejamos sofreír bien. Procedemos a agregar el queso. Batimos con los huevos, hasta crear una crema. Agregamos un poco de crema de leche. Batimos un poco. Podemos agregarle un poco de sal. Un poco de sal. Y mezclamos. Pasados 10 minutos, procedemos a apagar la pasta. Dejamos una cocción al diente. Colamos. Calentamos de nuevo la pancheta. Agregamos la pasta. Mezclamos. Saltamos la pasta. Que no pueden saltarla. La pueden mezclar un poco. Y cuando esté bien caliente. La pasta esté caliente. La pasta esté caliente. ¿Por qué? Quiero aclarar algo. ¿Por qué no meto la crema acá dentro? En la cobertura. Porque se crean grumos. Entonces, para evitarlo, para evitar esto, yo la agrego directamente, directamente acá. Ahí está caliente. Y agrego la crema. Agrego la crema. A este punto, mezclo. Mezclamos. ¿Ve? Que se ve la cremosidad de la pasta. Y procedemos a emplatarla. Y procedemos a emplatarla. Mi gente, ya la pasta está lista. Está lista para emplatarla. Procedemos a emplatar la pasta. Vean que buena es cremosa. Mi gente, ahora procedemos a comer la pasta. Yo uso una cuchara. Y hago de esta manera. Para las personas que de pronto tienen dificultad a comer la pasta. Vean que fácil. Mamma mia.